No importa, no importa. Mejor, porque yo ya tuve tanto sexo en mi vida que... Esto es una noche distinta, como una noche especial para mí. Me gusta más. Es una noche primera como marido-mujer. Es una tradición, no puede ser. ¿Y desde cuándo somos tradicionales vos y yo, Samuel? Aparte, recién viudaste, ¿no? Chupaste como un cerdo. Tenés diabetes, no, dejá, dejá. Está bien, está bien así. Culpa tuya eso. ¿Eh? Esto es culpa tuya. Sí, claro. Me amás demasiado. Eso es, yo soy tu debilidad. A la gente débil me da asco. ¿Qué voy a hacer? Culpa tuya, ¿eh? ¿Sabés qué, Samuel? Vos tenés que aprender a disfrutar de otras cosas. ¿Qué cosas? Estas, por ejemplo, que estamos juntos, vos y yo, en paz, tranquilos, descansando, ¿eh? De eso tenés que aprender. A esta edad, lo que importa es eso. Eso importa. ¿A qué edad? ¿Qué son? ¿Dos tumbas esto? ¿Vos te sentís vieja? Yo me siento viejo, ¿eh? Así no es, ¿sabés? ¿Qué querés? ¿Que nos hagamos compañía, vomito? ¿Quién es? ¿Alfreda? No, no, es nuestra noche de bodas. ¿Qué querés? ¡Basá! No, Samuel. ¿Usted quería chicas jóvenes y lindas calidad Varsovia? Sí, quería. Hola. Mira qué bomboncitos te traje, ¿eh? Hola. Mirá qué ojos. Esto está muy bien, ¿eh? Tiene todo. Hola, bienvenida a Varsovia. ¿Cómo conseguiste esto? Es una atención que me hizo Ferreira. ¿Cómo? Como no puede traer chicas de afuera, va a las calles, trae. Imagínense, con los bordeles cerrados pagan por volver. Está linda, ¿eh? Hola. Hola, bienvenida a Varsovia. ¿Ves el asco que me tiene? ¿Ves el rechazo? Eso me excita a mí. Hola. Hola. Hola.